Luna, bella, marina Bueno, estamos en condiciones de decir que es Luna, bella, marina Luna, llena, marina Marina, bella No te esperaba antes, pero se dio así Yo no sabía amarte hasta que lo sentí No precisé manuales, solo verte reír Y entre tantos anhelos ya estabas junto a mí Y me diste de otro mundo para enseñarme a ver Que en este hay mucho apuro para verte crecer Yo te pido paciencia porque quiero aprender Me convierto en canguro y aquí me quedaré Piel a piel Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Piel a piel Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Pegadita a mi pecho te cantaré mi amor Para que pronto puedas conectar con mi voz No nos apresuremos sin tus ojos al sol Brilla nuestra esperanza de irnos a casa hoy Piel a piel Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Piel a piel Calorcito en mi pecho Incubando un deseo De estar en nuestro lecho Mi amor Piel a piel Y el vidrio Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Piel a piel Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Calorcito en mi pecho Incubando un deseo De estar en nuestro lecho De estar en nuestro lecho Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Yo te pido paciencia Si te pido paciencia Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Y otro lecho Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser